¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero te gustaría tener esto por si en un futuro no lo subes o para que cuando los cojas moles y no seas un minion. Y puedes simplemente, si no quieres jugar con ellos, puedes abrir cajas. Si te sobran, abres cajas y es fácil que te salgan las skins estas porque tienes pocas opciones. Claro, con otros personajes, por ejemplo, mirad. Y yo voy a aluscarle. Vale. Vale. Vais a ver que tengo un montón. 8, 16, casi 30 y pico, ¿no? Modelos. Entonces, claro, son muchos modelos. Entre pico, no, 20 y pico, ¿no? Bueno, casi 30 alrededor. Bueno, por ahí, vamos. Entonces, claro, hay que tener cuidadito. De que aquí va a ser mucho más difícil que te salga. Por eso a mí, por ejemplo, para que me salga esto, pues voy a tardar bastante. Porque, claro, me tiene que salir justo concretamente ese objeto. Pero si tenéis, lo he dicho, personajes de nivel bajo, pues es más fácil que abriendo cajas. Yo ya me quedo a cero porque abrí unas cuentas. Vale, pues que os salga. Así que nada, venga, vamos con la Nuxia a jugar los duelitos. A ver qué os parece. Y lo iremos jugando, probando también con otros con los que lo he detenido. Pues sale en cualquier sitio, no solo en el evento de Apolion. Sale en cualquier. Yo lo sé, consiguió en duelos y en cajas, ¿vale? Ahora sí, venga, vamos a ver los duelos. Venga. Primerito de todos, la Nuxia. Madre mía, el aspecto, gente. Me dices que no mola, ¿eh? Que soy reputación 2. Me parece muchísimo la pena estos... Estos trajes ir a por ellos porque, mirad, como mola ya va a ser para siempre. Bueno, ¿sabéis? Las armas del evento de Hitokiri, pues imaginaos, ¿no? El pedazo de personaje que nos montamos ahí de la nada. Venga, vamos allá, mirad. Uf, alala. Que soy más oscuro que la noche. Sí. Vamos a ver qué tal, ¿no? Que tengo un centurión. La Nuxia que sigue sorprendiendo. Vale. Mirad qué guapada, gente. Es que Dios... El color es el que se consigue en... Nada, en el nivel 18, en el nivel 19, que es no sé qué sangriento. Son dos negros y un rojo. Queda guapísimo. Mirad cómo voy corriendo. Deca ninja, bro. Venga. Pero no, mañana. ¡Oh! ¡Ay! ¡Mmm! Donal, que siempre entra guapo, ¿no? ¡Alto ahí! ¿Dónde vas? Bueno, empezar. Mirad la cara, la pintura y blanca, con la sombra negra de los ojos. Queda guapísimo. No, hombre. ¿Qué vas? ¡Yo entiendo! ¡Vamos, este era el perito! ¡Eh! ¡Uff! ¡Oh! ¡Uh! ¡Uh! ¡La Nuxia como sorprende! ¡Uh! Siguiente. ¡Venga, vamos allá, Fada de Opio! ¡70! ¡Mamena! Pues bueno. Pues a ver qué hacemos, gente. Ronda 1. ¡Vamos a ver! Hola, amigo. ¿Cómo estamos? ¡Victoria! ¡Victoria! Nuxia, ese perro que puede hacerte estallar la cabeza. Definitivamente no me esperaba eso, dice. ¡Ja, ja! Tiene 70, ¿eh? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡What! ¡What's happening, bro! Ronda 3. ¡Ah! ¡Chup! ¡Mígalo! ¡Vale! 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 ¡Mígalo! ¡Oh! ¡Buena! ¡Buena, papu! ¡Buena! ¡Buena! A nada quedó, ¿eh? Dos ligeros, un pesado. Una trampa. ¡Ronda 4! ¡Papapamch! ¡Papapamch! ¡Chumpamchapachins! ¡Se gala aquí mismo! Si es que yo lucho en cualquier lado, papu. ¡Mígalo! ¡Oh! ¡Ah! ¡Mígalo! ¡Mígalo! ¡Buenado! Está remontando al final, ¿eh? Al final me está remontando. Le estoy dejando de enterar demasiado. ¡Ronda 4! ¡Ay! ¡Vamos allá! Pero, ¡buah! Es que fueran las primeras, hubiera quedado genial a acabar de... ...con el tercer round sin... ¡Mígalo! 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 ¡Eh! ¡Movilita la cosa, eh! no morí no, perdí perdí se cogió muchísima distancia muy buena vi las orejas al logro y cogió distancia lástima que no pude acercarme más porque se comió muchísimas trampas este hombre y en cuanto me estaba tan lejos hizo el zoning del que os hablo siempre de estar atrás ese fue el motivo de dejarme coger esa distancia mal, mal le dejé coger distancia, gente ah, vale vamos con esta un centurión para acabar venga venga ¿qué estás hecho, centurión? ronda 1 ah, ¿qué es lo que ha hecho? ah, ¿qué es lo que ha hecho? rápido 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 todos estos que están aquí quemándose ¿saben por qué fue? ronda 2 oh la rabura ah ¡Ahhh! ¡Eleon! ¡Chiquipum chiquipum chiquipum! ¡Ronda 3! ¡Incredibilis! ¡Siccumcabla! No ¡Qué machaco! ¡No! ¡Ay, eso bien! ¡Incredibles, tío! Vale. ¡No! Vale. No me sé el Max Punish. Pero se ha matado. No me sé el Max Punish, pero se ha matado, mira. Y con esta pose, mira. ¡Adiós! ¿Qué os ha parecido? ¿Queréis ver cuál es el siguiente? ¿Un personaje de los que no suelo jugar, pero que ha conseguido su armadura en negro? ¿Un Napoleón? Venga, pues vamos a verlo en el siguiente vídeo. Dejad un fuerte like en este para que vaya haciendo esta serie, ¿vale? Y así vemos personajes que no son los habituales. Nos vemos. Y recordad, mi nombre es Cienfuegos. Si tú estás recioso, yo estoy online. ¡Veos!